No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario No sé qué cojones me agobian, hoy según dice el calendario Vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol Alma que nunca se deshiela y se queja del calor Saco la cuenta de memoria, no se me pierda algún lucero Mira que en silenciosa euforia sale hierba y me crece el pelo Vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol Alma que nunca se deshiela y se queja del calor Su fin locura transitoria, bajo a la tierra y cruza la línea divisoria Que se para en esta historia la locura y la razón Coño, un ruido del demonio se mete en mi cabeza Y se entiende de un puto rayo que no cesa Y eso, yo sigo todo piezo La misma trayectoria Y no entiendo por qué estás cada vez más dentro Ahora que ya no entiendo nada Y no me funciona un hemisferio Quiero saber si entre tus bragas está la clave del misterio Y entro y relujo en tu enrolado a ver si allí estoy yo Coño, qué noche tan cerrada hay en tu habitación Su fin locura transitoria, bajo a la tierra y cruza la línea divisoria Que se para en esta historia la locura y la razón Coño, un ruido del demonio se mete en mi cabeza Y se entiende de un puto rayo que no cesa Y eso, yo sigo todo piezo La misma trayectoria Y no entiendo por qué estás cada vez más dentro Y no entiendo por qué estás cada vez más dentro Tiro a la calle en una esquina Justo iba a quedarme dormido Y a las astutas golondrinas Colgar de tu balcón su nido Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Otra vez Me siento ligero Sin querer Me trato del suelo Y frente a tu ventana Y a volverme a posar De un pulguero aprendo una canción Y a volver a empezar Otra vez Una y otra vez Otra vez Como un aguacero que al caer Preguntaba el cielo Ya no me importa Ya no me hace daño Ya no me acuerdo Si fue imaginario Ya no me dejo llevar Pero si el viento no sopla Mejor que estoy viendo molinos Ya arreglaremos cuentas Gigante vez comunal Que seguro que me siento mejor Después de haber vencido Siempre soy yo Siempre soy yo mi guerra ¿Qué hace esta cabra? Fuera de este barrio Vengo a mirar la red del campanario Si por mi pregunta Diles que no me dejo Diles que me he ido Diles que me he ido del mundo No quiero que llegue el sonido Si alguien me denuncias Si alguien me denuncias ¿A dónde se me llevan? ¿A dónde te llevan? ¿A dónde te llevan? Vamos a tirarla desde el campanario ¿A dónde te llevan? ¿A dónde te llevan? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si no viene, hoy puede hasta que nieve Y yo, ¿para qué las quiero? Las cuatro estaciones Si todo lo que sueño es que entra interior Voy a visitarla por ver si en el fondo me quiere Dijo a qué coño vienes Que vengo a mirarte y callarme y sabes cómo eres Dime ya lo que quieres Y yo, ¿para qué las quiero? Todas las palabras Si todo lo que sueño es que en las entrañas Quiero decirte en silencio que sobran palabras Que faltan momentos, que no siento nada Que vengo a buscarte, que nunca te encuentro Busco una paz negociada con mis sentimientos Entre un vacío, que ni todo de nada Y empieza otra guerra y a cada momento ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiero morir si no estás de una muerte violenta Creo que hoy habrá tormenta Que no encuentro paz porque hablar a su lado no pude Ya se acerca la nube Y yo, ¿para qué las quiero? Las cuatro estaciones Si todo lo que sueño es que en las entrañas Yo, ¿para qué las quiero? Todas las palabras Si todo lo que sueño es que en las entrañas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a robar cerezas de la selva y del serte! Son capaces de cualquier cosa por volver a meter He perdido la cabeza, la he perdido por perderte Son capaces de cualquier cosa por volver a meter Atraviesa otra montaña, tu recuerdo me acompaña Sí, y voy cada vez más lejos Doy la vuelta cualquier día para darte compañía Sí, y cada vez más dentro Atraviesa otra montaña y tu recuerdo me acompaña Sí, y voy cada vez más lejos Doy la vuelta cualquier día para darte compañía Sí, y cada vez más dentro ¡Gracias! 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 Hoy que me encuentro perdido Vamos a saltar del puente A ver si caemos al río Al mismo de siempre Dices que no te hago caso Este tuve que impedecer Te prometo que doy paso Sin tocar el suelo Atravieso otra montaña Y tu recuerdo me acompaña Sí, y voy cada vez más lejos Doy la vuelta cualquier día Para darte compañía Sí, y cada vez más dentro Atravieso otra montaña Y tu recuerdo me acompaña Sí, y voy cada vez más lejos Doy la vuelta cualquier día Para darte compañía Sí, y cada vez más lejos La vuelta cualquier manera Quise mirar y entré dentro de mi interior Y entonces me di cuenta de que hay alguien más Metido en esta habitación Y escucho lo que piensa el mal Que me habla de otras cosas De una lujo rosa y de sentir Que me habla desde dentro y me dice que voy lento Y corrí, corrí, y desde dentro del río Cerca, porque es frío Si se va, mi cuerpo se va por ahí pierde solidez Y flota en el vacío de la soledad Y mi mente no sabe a dónde se va a agarrar Si se va, mi cuerpo se va a agarrar No a retirar, el aire entra y luego se va Y ya no es nada mío Pero algo cambió de mi manera de pensar Y ya no soy el mismo Y ya no es nada de mi manera de pensar Y ya no es nada de mi manera de pensar Si se va, mi cuerpo se va por ahí pierde solidez Y ya no es nada de mi manera de pensar Y flota en aquello Y frota en el vacío de la soledad Y mi mente no sabe a dónde se va a agarrar Si estoy loco del río Ah, ya, 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 ya Y ahora me pregunto a punto de decirte tal Si no estaré ya en otra parte, si vivo en un mundo dentro de una realidad Que no me corresponde Si se va, mi cuerpo se evapora y pierde solidez Y flota en el vacío de la soledad Y mi mente no sabe a dónde se va a agarrar Si estoy loco perdido Si se va, mi cuerpo se evapora y pierde solidez Y flota en el vacío de la soledad Y mi mente no sabe a dónde se va a agarrar Si estoy loco perdido Si se va, mi cuerpo se evapora y pierde solidez ¿No te ha, mi cuerpo se evapora y pierde solidez Si ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena que nadie nos fusile al alba! Autor revolucionario de los cojones No me ha jodido la cara Que te den poco, no entiendes nada ¡Suscríbete al canal! Se sentó las patas en alto Y el chichi asomando, pidiéndome amor Se cansó Y el chichi lloraba Mientras lo encerraba Diciéndome adiós Su calor es puro veneno Y eso es lo que yo ya echaba de menos Se marchó Y de nunca besarme Se pudre la cara De mi corazón Que me habló Cerrado entre hielos A ti ya no quiero Y no quiero Y sube Y escapar Pasión congelada Contra su calor No sirve de nada Atención Atención Me empiezo a vencer Atención Me empiezo a caer Besos por mi lado Ya no soy genero Ahora ya solo soy Tu esclavo Dime qué de hacer Mamá ya he mamado Dime que más Que no falta sol En el tejado Desde que amanece Mamá ya he mamado Mamá ya he mamado Mamá ya he mamado Mamá ya he mamado Ya no necesito tener alma Ya no necesito tener sed Dime niña Dime niña Donde está La fuente Que da el poder Bebé Luego de la fuente A ver qué pasa Si ella me traspasa Su poder Sabe que cuando te vas Me quedo aquí Sin saber Qué hacer A llorar Dijo el desamparo Ya siempre a mi lado Se quiere llevar A llorar A llover Lágrima del cielo Puro desconsuelo Que empapa mis pies Atención Me empiezo a vencer Atención Que empiezo a caer Besos Besos por mi lado Ya no soy genera Ahora ya solo soy Tu esclavo Dime qué de hacer Mamá ya he mamado Dime que más te hace falta Sol en el tejado Vete a amanecer Mamá ya he mamado Mamá ya he mamado Mamá ya he mamado Mamá ya he mamado No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que te permite es vista detrás de tu pista y por si acaso es acelerar el paso para comprender primero lo que estoy buscando sin parar. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mundo nuevo en el camino 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 Esta que lleva el viento y voy detrás de todas las tormentas y no la encuentro y voy detrás de todas las tormentas por si la encuentro y voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.